Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades, lo tiroto mi gente, el canal de las estadísticas, único canal donde vas a encontrar estadísticas como las que te presentaremos en este instante. Esta es una saga de varios videos, esta es una saga de varios videos que les tenemos a cada uno de ustedes y comenzaremos con el número 100, palés que nunca han salido en más de dos años y comenzaremos con el número 100, con el número 0, 0, 0. Así que si eres amante, si eres amante de jugar la parejita de 0, entonces no debes perderte esto. Vamos a ver los palés que nunca han salido, los palés que nunca han salido en ninguna de las loterías combinados con el número 100 y ahí los tienen en su pantalla. Pueden ver que nunca han salido, nunca han salido en más de dos años en ninguna de las loterías el 100 con el 11, el 100 con el 13, con el 17, con el 22, con el 35, con el 40, con el 42, con el 46, con el 71, con el 85 y con el 86. Estoy hablando de palés exactos, o sea, la primera con la primera con la segunda o la primera con la tercera. Nunca han salido estos palés mi gente en ninguna de las loterías, así que si eres amante de la parejita de 0 o si te gusta alguno de estos números, entonces combínalo con el 100 que uno nunca sabe. Vamos a ver los que más han salido, los palés que más han salido combinados con el número 100. Ahí tienen el 100 con el 53 que ha salido ese palé 9 veces en todas las loterías, el 100 con el 62 7 veces, el 100 con el 52 6 veces, con el 02 5 veces, con el 51 y con el 68 5 veces también. Bien, esos son los palés que más han salido con el número 100. Y los que solamente han salido una sola vez, ahí lo tienen en su pantalla, aquí teníamos, mi gente no me van a creer, aquí teníamos el par de 4 y el 82, exactamente los dos números que hoy salieron con el número 100, hoy 29 de marzo. Estaban aquí los dos, los tuve que quitar, ahí ven, ahí pueden ver que hacen falta dos números y es porque he corrido, he tenido que correr los números para que queden ahí sin estos dos números. Palés con el número 100 que solamente han salido una sola vez y ya, como les dije, aquí teníamos el par de 4 y el 82. Así que ya ustedes saben, mi gente, no olviden compartir este video, no van a encontrar estadísticas como esta en ningún canal de YouTube y mucho menos en página de internet alguna. Así que no se quede con esta información. Vamos a compartir este video, mi gente, vamos, hay que compartirlo, hay que compartirlo para que más personas se enteren del canal y de estas estadísticas. Bendiciones y mucha, mucha suerte.